Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Alemania 2016 de Fórmula 1. Bueno, como ustedes saben, este pasado domingo se disputó el Gran Premio de Alemania de la temporada 2016 de Fórmula 1. Como sabemos, el ganador de la carrera fue el líder de la clasificación general y actual campeón, el británico de Mercedes Lewis Hamilton. Después le siguieron en el podio los dos pilotos de Red Bull Tag Heuer, que fueron en segundo lugar Daniel Ricciardo y en tercer lugar Max Verstappen. En cuarto lugar quedó Nico Rosberg, que fue sancionado por una maniobra sobre Max Verstappen, una maniobra indebida sobre Max Verstappen. Y quinto y sexto terminaron los pilotos de Ferrari Sebastián Fettel y Kimi Reikkonen. Y bueno, así fue esta carrera del Gran Premio de Alemania, como sabemos, se disputó en el Gran Premio en el circuito de Hockenheim. Y ahora los pilotos se van a tomar un descanso antes de pasar al Gran Premio de Bélgica, que se disputará el 28 de agosto en el circuito de Spa-Francorchamps. Y bueno, fue una excelente carrera, fue muy entretenida y bueno, espero que, y como sabemos, otro detalle que se me olvidó decirles que Red Bull superó a Ferrari, dejando Ferrari en la tercera posición del Mundial de Constructores. Y bueno, espero que Ferrari para la próxima carrera tenga buena suerte y que por lo menos pueda obtener su primera victoria del año. Así que le deseo suerte a Ferrari para la próxima carrera, que es mi escudería favorita. Y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TF Coyote F1, adiós Camifuera.